buenos días youtube cómo están cómo amanece en este día de hoy espero hayan amanecido con muchos ánimos de seguir viendo los blogs diarios aprovecho antes de comenzar este día de hoy para mandarles un saludo a una amiga que se llama misa suárez para ti menor y bueno espero disfruten de este día de hoy espero la pasen súper genial espero hoy sea un día grandioso para divertirse y ya saben no se despeguen de su pantalla y disfruten de este día no se despeguen de su Gracias por ver el video. Bueno muchachos, vamos saliendo hacia las oficinas, una caminata breve. ¿Cómo están disfrutando este video? Espero lo estén disfrutando y lo sigan disfrutando, así que nos vemos en un rato. Bueno, aquí llegamos a la oficina y me estoy dando cuenta que no hay electricidad, así que me voy a tener que echar agua unas 3-4 horas. Veamos qué pasa. Muchachos, alegre porque acaba de llegar la electricidad. Ahora se me pondrá a chambear un rato. Un ratico en premier a ver qué fluye y bueno, sigan disfrutando de este día. Muchachos, acabamos de llegar de las oficinas, ya estamos aquí en el hogar, así que muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por disfrutar de este video. Espero en serio lo hayan disfrutado mucho y recuerden suscribirse al canal si no estás suscrito, dejar tu comentario, darle link al video para saber que te gustó. Si puedes, puedes dejar tu comentario para saber qué mejor parte te gustó el video, para ver si sigo subiendo videos de esa manera. Así que, muchas gracias y como siempre les digo, no olviden vivir un día cada día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.